Que fueran solucionando los ejercicios de la cartilla y que pues el día de hoy trajeran las dudas que tuvieran con respecto a algunos ejercicios y los solucionamos aquí en clase. Entonces pues me gustaría saber qué dudas tienen, de pronto qué ejercicio no pudieran solucionar y con mucho gusto lo vamos validando aquí en la clase. Bueno, entonces los escucho. No sé, de pronto Camila, Adriana, Dave, Ivá Cardoso me aparece aquí, Luis, Daisy, Maribel, de pronto algunos de ustedes, ¿cómo les ha ido con el tema de la cartilla? También está Johnny, está Sandra y por último está Ana Milena. Hola, profe. Buenas tardes, profe, pero yo es con respecto a, me parece que esta es la de matemáticas, periodo uno. Ah, bueno, sí, qué pena con ustedes, de pronto para algunos que no han estado aquí en la, en la que no habían estado aquí en clase conmigo. Bueno, pues mi nombre es Mauricio Cuadrado, soy profesor de matemáticas y pues en la clase anterior habíamos creado que iban a continuar leyendo la guía y, o solucionando la guía y que yo, pues esta clase les resolvía dudas o pues solucionamos eso de pronto que hubieran estado muy bien. Ah, sí, profe. La, el profe, la, la vez pasada nos había dado de tarea que investigamos sobre el conjunto de números racionales, los irracionales, conjunto de números reales y los imaginarios. Sí, señor, sin embargo, como siempre he dicho, pues las tareas son más para que ustedes aprendan, las tareas son más para que ustedes, eh, investiguen un poco. Regálame un segundo, regálame un segundo, John, que estoy todavía aquí en la oficina, regálame un segundo. Ah, bueno, tranquilo, profe. Discúlpame, John, listo. Eh, continuemos. Ah, sí, profe, estaba solucionando los ejercicios de, de la, que hay en la cartilla de matemáticas de periodo 1 y, eh, tuve y solucioné el A, el B, el C y creo que hasta el D, pero en el E, en el F y en el G se me, se me hizo confuso porque en ciertos números como que no tenían el paréntesis, no sé, hay que ir parado. Ok, no hay lío, si quieres, toma una fotografía del ejercicio, enviarlo al chat de la reunión y revisamos cómo los solucionamos entre todos. ¿Listo? Eso, de pronto el profe no tiene forma de mostrar en video esos ejercicios y yo le indico cuáles fueron los que, los que me dejaron como poderles explicar, porque pues yo los armé aquí y en el libro como pude, pero digamos que, para poder decir, profe, miren, es aquí, que le falta eso, en el D, en el G. Bueno, vamos a ver si de pronto, sí, porque si el profe nos presenta ejercicio, yo, yo como le digo, yo puedo solucionar A, B, C y D, creo que hasta el D, y en el L, F y el G quedamos, mi esposa me está ayudando y quedamos parados porque ahí sí no hubo como. Listo, regálame un segundito, yo lo reviso por aquí. Eso es en el, en matemáticas 1, el periodo 1, digamos, sí, en matemáticas, periodo 1 y periodo 2, yo estoy ahorita trabajando duro en la 1 para pasar a la 2. Listo, sí, señor, entonces regálame un segundito, ya estoy por aquí buscando. Tranquilo, profe, tranquilo. Ya, ya entonces lo revisamos, ¿listo? Estamos aquí, eh, haciendo eso. Entonces, eh, bueno, también me gustaría saber qué tal les pareció el tema que les quedó de tarea, qué tal les pareció, eh, pues, lo que, ay, regálame un segundo que me equivoqué, de dónde lo envié. Pues, profe, yo lo que, lo que nos puse de tarea de investigar, la verdad, es interesante porque uno aprende, memoriza y en caso de una evaluación, pues, uno tiene idea de, de qué son, si le hacen la pregunta a uno, qué son los números racionales, pues, ya tiene la respuesta y sobre todo cómo se simbolizan. Entonces, la verdad, ha sido muy, muy productivo las tareas que nos dejan y ha sido, pues, interesante estudiar como, con las tareas que nos dejan, ha sido, pues, muy, he aprendido, de verdad he aprendido bastante. Ok, y, pues, estoy en la vaina de ir solucionando como las, las cosas de matemáticas, como estaba solucionando primero biología y otros, estaba dejando último matemáticas para concentrarme en él, pero estos ejercicios fueron los que empecé y ahí fue donde yo quedé bloqueado. Listo, ¿me pueden confirmar? ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, brofe, yo la estoy viendo. Sí, brofe. Listo, entonces, perfecto, listo, entonces, este es el módulo de ustedes, ¿cierto? Módulo de aprendizaje, competencias básicas, módulo de aprendizaje, matemáticas, ¿sí? ¿Es correcto? Parece que sí, síganle subiendo para llegar a los ejercicios puntuales que me dejaron cabezón. Entonces aquí tenemos logros, unidades, términos fundamentales, que son los números naturales, que era lo que estábamos viendo, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, es la demática de quinto, aquí, esos son los que dices, ¿sí? Esos, profes, sí, señores, esos. Perfecto, listo, listo. Entonces vamos a... Entonces, profes, por lo menos, si le puedo enviar un pantallazo de los que, o sea, vean, en el A hice toda la operación y el resultado, pues, me dio 26, no sé si estará bien, en el B hice la operación como fue y el resultado final fue 1, en el C fue 40 y en el D23, pero en el E me empecé a conjuntir porque hace falta como un paréntesis, no sé si hay que agregárselo o es que eso es así, en el E, en el F y en el G, en esos tres me quedé perdido. Bueno, vamos a echarle un ojo entonces. Vamos a empezar. Vamos a empezar a ver si de pronto podemos hacerlo de esta manera y de esta manera. Listo. Entonces, ¿ahí ven las dos pantallas, sí? ¿O les queda muy pequeñito? Yo veo las dos pantallas, igual se puede ampliar o mermar para alguno de los compañeros que estén. Ah, listo, listo, listo. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Entonces... Uno puede ampliar, para los compañeros, si me escuchan, uno puede ampliar o mermar la pantallita como deseen. Uno puede, en el caso mío, puede ampliar y ver bien. Exacto, así es. Entonces, se me fue la paloma. Entonces, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que ustedes, si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos es operaciones simples de matemáticas. Entonces, yo quiero que ustedes se lleven para su casa, que... Bueno, voy a borrar esto mejor. Voy a escribirlo en un Word. ¿Vale? Vamos a ver un Word. Y vamos a colocarlo aquí. Entonces, ahí es lo que se llama la jerarquía de las operaciones. ¿Qué significa esto? Uy, aquí me falta una tilde. Falta 15 minutos. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, en el mundo de las matemáticas, yo primero debo realizar algunas operaciones. ¿Sí? O sea, que unas tienen prioridad que otras. Unas tienen prelación, perdón. Relación sobre otras. ¿Cuál es el orden? Entonces, lo que está más arriba, normalmente, son las potenciaciones y las radicaciones. O sea, que si ustedes encuentran alguna operación de potenciación, no sé si de pronto la alcanzamos a ver en la clase anterior, creo que sí. Si ustedes ven un ejercicio de potenciación dentro de una operación, primero solucionan eso y las radicaciones. Luego, viene la multiplicación y la división. Oh, por Dios. Multiplicación. Multiplicación y división. Y por último, las sumas y las restas. ¿Listo? Entonces, si yo primero tengo que solucionar multiplicación y división, y luego sumas y restas, entonces vamos a analizar aquí esto. Si yo tengo el ejercicio... Uy, me quedó horrible. Si yo tengo el ejercicio... 27... más 3... por 5... menos 16... ¿Qué debo solucionar primero? Mejor digo, la multiplicación. La suma. La suma, profe. ¿Qué dice aquí? Madre mía. Primero. Ah, las potenciaciones y las radicaciones. Tercero. Entonces... Tengo la multiplicación y la división. Este ejercicio... Este ejercicio no tiene potenciación, entonces esto ya lo podemos quitar. Luego, dice que multiplicaciones y divisiones. Entonces, lo siguiente que yo debería solucionar es la multiplicación. ¿Listo? Porque así me lo dice la jerarquía de los signos. ¿Sí? Entonces... Ajá. ¿Qué voy a escribir yo? Voy a escribir el resultado. O sea, sería... B... Uy. El resultado sería 27. Más... ¿Cuánto es 3 por 5? 15, profe. Muy bien. Menos 16. Correcto, pero... Entonces, quiero que ustedes tengan en cuenta que independiente de si hay o no hay paréntesis, como nos lo muestra este ejercicio, independiente de si hay o no hay paréntesis, se debe tener en cuenta esa jerarquía que les acabo de mencionar. Primero, potenciaciones y erradicaciones, luego multiplicaciones y divisiones, y por último, sumas y restas. ¿Listo? Sin embargo, pues yo aquí les coloqué el paréntesis para que tuviéramos claro que eso es lo primero que es... Ah, bueno, sí. Aquí se me olvidó escribirle que antes de todo esto se debe solucionar lo que esté dentro de paréntesis. Entonces, los paréntesis son superiores a todo. Entonces, supongamos que en lugar de estar el paréntesis aquí, o sea, en lugar de que nos entreguen el ejercicio así. ¡Oh, por Dios! En lugar de que nos entreguen el ejercicio así como nos lo entregaron. ¿Sí? Hubiese habido un paréntesis entre estos dos. Entonces, ahí sí yo debería solucionar primero eso. ¿Sí? Pero como no hay paréntesis... No hay paréntesis. ¿Cierto? Entonces, yo debo asumir que debo solucionar primero la multiplicación. ¿Listo? Listo, Roberto. Debo solucionar primero la multiplicación. Entonces, ¿cuánto me da 27 más 15 menos 16? 27 más 15, 42. Ok, entonces esto aquí nos daría 42 menos 16. ¿A cuánto es igual eso? 26. Muy bien. Entonces, quiere decir que el ejercicio debe dar 26. El 26, correcto, profe. ¿Vale? Listo. ¿Alguna duda con ese ejercicio? No, esa sí la tenía clara, profe. Esa sí la logré ejecutar hasta la D. El que me tiene con duda es el E, el F y el G. Eso sí me dejaron con la cabeza grande porque no le encontré resultados. Listo. Entonces, vamos a solucionar el E. ¿Listo? El E, sí, profe. Sí me tiene con mucha duda. No hay lío. Vamos a solucionar el E. Regálemelo un segundo, niños, por favor. Gracias. Gracias. ¿Listo, niños? Estoy de vuelta. Entonces, vamos a mirar el ejercicio número E. ¿Listo? La E. Igual. Escribimos en negrito, ¿vale? Entonces, la E. ¿A qué es igual esto? Hasta luego. Es igual a 2. Más 5. 2 por 3, dentro de paréntesis. Digamos que vamos a cambiar el color al paréntesis. ¿Listo? Oh, por Dios. Era el lápiz. Ah, se me fue mal. Pero bueno, vamos a dejarlo así. 2 por 3, aquí dentro. ¿Cierto? 1, 2, por 3. ¿Sí? Cerramos paréntesis. Y finalmente, un 3 aquí afuera. Bueno, igual. En matemáticas, como les había dicho hace un momento, lo primero que se debe solucionar es todo lo que esté dentro de paréntesis. Mira. ¿Listo? Se debe solucionar lo que esté dentro de... Oh, por Dios, me falta una tibia, paréntesis. Se debe solucionar lo que esté dentro de paréntesis. ¿Qué está dentro de paréntesis aquí? 2 por 3. 2 por 3. Muy bien. Muy bien. Entonces, el punto E, lo calé algo así. El punto E sería el 2, más el 5, por... 6. Paréntesis. ¿Cuánto nos dio eso? 6. 6. ¿Cierto? Aquí un 3. Igual. Listo. Entonces, primero se soluciona lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Y luego se aplica esta jerarquía. Ahí era donde yo tenía la duda, profe. Es que ahí sí me... Yo decía, pero yo le hacía y no encontraba ahí, claro. O sea, primero 2 por 3. Sí, señor. Así es. Aquí, aquí, lo que yo estoy asumiendo es que esto es lo que está dentro de este paréntesis. Está elevado a la 3. ¿Listo? Está elevado a la 3. Vamos a quitar esto aquí. Y vamos a colocarlo aquí como más arriba. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Vamos a completar el paréntesis y vamos a colocar aquí a la 3. Igual. Entonces, según la jerarquía, ¿luego qué sigue? Antes de solucionar multiplicaciones y divisiones, sumas y restas, debo solucionar la potenciación. Entonces, primero los paréntesis, luego la potenciación. ¿Cuál es la potenciación aquí? Pues esta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto es? La potenciación. La potenciación. La potenciación. La potenciación a la 3. 6 a la 3. ¿Sería que 9? No. Creo que aquí habíamos hecho un ejercicio en el que nosotros colocábamos algo así y decíamos que es... ¿Sí alcanzamos a ver potenciación aquí o no lo alcanzamos a ver? No, pero yo no. Empezamos a multiplicar de esta manera. Esa parte de la potenciación no la había... Pues al menos yo ya está en mi segunda clase y la primera fue con lo de los números racionales y toda esta cosa. Estoy de acuerdo. Pero con mi compañero no habíamos visto esa parte. Esto no lo alcanzamos a ver. Ok. Bueno, yo les comento. Es que en matemáticas, aquí en este ejercicio que estamos viendo que es el E, aquí hay dos temas importantes. Entonces, el primero es que en matemáticas a partir de octavo, cuando yo tengo un número pegado a algo, como por ejemplo esto de aquí, ¿cierto? Hay la... Este símbolo que ustedes ven aquí deja de simbolizar la multiplicación y empieza a convertirse en una variable. Entonces, si lo vemos así, cuando no hay ningún símbolo operador entre dos elementos, significa que están multiplicando. Como aquí todavía estamos en clase de cese séptimo, significa que esto es una potenciación. Entonces, para efectos de este ejercicio, para efectos de este ejercicio, vamos a... ¿A qué? No vamos a... Solamente les voy a decir aquí de qué significa. Entonces, la potenciación simboliza con una P y significa que yo debo multiplicar un número la cantidad de veces a la que esté elevado. Eso, entonces, si quieren, lo vemos después. ¿Listo? Entonces, yo les voy a hacer el ejercicio. Entonces, esto me quiere decir que el 6, yo lo debo multiplicar tres veces. ¿Listo? ¿Cuánto me da 6 por 6? 36. ¿Y cuánto me da 36 por 6? Otra vez, 6 por 6, 36. 6 y llevo 3. 6 por 3, 18 y 3. 21. 21. 21. 216. Ajá. Esto sería por 216. Listo, igual. ¿Señor? Aunque, 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 aunque estaba pensando. No, ¿saben qué? Aquí con, con la grabación en mano, vamos a dejar esto como una multiplicación porque esto tendremos que mejor verlo con más detalle después. ¿Listo? ¿Vale? ¿Estamos? Mejor dejemos, dejemos esta parte como una multiplicación. Vamos a dejarlo como una multiplicación para que no nos quede tan grande el número. Quitamos esto de aquí. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí también tenemos un 3. Aquí tenemos un 3. ¿Listo? Igual. Después yo les explico bien la potenciación. Entonces, ¿cuánto es 6 por 3? 18. Muy bien, 18. Igual. Todavía tenemos una multiplicación. Entonces, el punto E es igual a 5 por 18. ¿Cuánto es 5 por 18? 5 por 18. 90. 90. Ah, muy bien. Ya lo iba a hacer. Pero muy bien. 2 más 90. Entonces, ¿a cuánto equivale el punto E? A 90. ¿A cuánto? A 90. ¿A cuánto? Mira la operación que me falta. A 90. A 92. Ah, sí, porque 2 más 90. Ah, sí, ahora sí entendí claro. Estaba muy perdido. ¿Listo? ¿Listo? Y entonces, esta sería, oh, por Dios, esta sería la solución. Este sería el resultado final de esa operación. Acuérdense que aquí yo les estoy diciendo que hay que tener en cuenta que este 3 se está multiplicando con este 6. ¿Listo? O sea, es como se aquí fue una X. El 6 que está potenciado, potenciado, sí. No, el 6 que nos dio de este resultado, de esta multiplicación, lo vamos a multiplicar por 3 y no vamos a hacer potenciación porque todavía no la hemos visto. ¿Listo? ¿Listo, profe? ¿Listo? ¿Me dices si ya puedo borrar esto? Ah, espérate, te comprobaré que estaba aquí como, poniéndole más atención y me falta el último resultado, pero ya lo escribo. Tranquilo. Escriban el resultado. Mientras tanto, mientras tanto, vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Oh, por Dios. Vamos a solucionar el siguiente ejercicio. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente? La F. Listo, profe, el siguiente es el F. Listo, entonces vamos a... Uy. El F es que también me tenía como enredado, profe. Bueno, ustedes lo van a solucionar, ¿listo? Ustedes me van diciendo. Entonces, el F dice que es 440. Menos. Menos. Abro paréntesis. Paréntesis. 30. 30 más 6. 30 más 6, sí. Paréntesis, abro nuevamente. Paréntesis. 19 menos 12. Cierra paréntesis. Cierra paréntesis y cierra paréntesis otra vez. Miren, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que por cada paréntesis que ustedes abran, tienen que cerrar uno. Entonces, miren, aquí van estos dos y luego van estos dos. ¿Listo? Entonces, yo les había dicho a ustedes aquí en la teoría que primero solucionamos lo que está dentro de paréntesis. Entonces, primero yo tendría que solucionar esta operación de los paréntesis rojos. Pero resulta que dentro de ellos también hay más paréntesis. Entonces, primero tengo que solucionar lo que está aquí dentro de estos paréntesis. ¿Listo? O sea, era mi inquietud, porque yo decía, pero ¿por qué dos paréntesis? Y ahí fue con mi esposa que habíamos colocado. Entonces, buena explicación. O sea, en este caso de las dos paréntesis se soluciona primero el que tiene los dos paréntesis. Por ahí hay que empezar. El que está más adentro. Si hubiera otro paréntesis por aquí, empiezo por ahí. Entonces, es un paréntesis operaciones anidadas. Entonces, el paréntesis más pequeñito es el que empezó a solucionar, luego el que sigue, luego el que sigue, luego el que sigue. ¿Listo? Ok. Entonces, el punto F va a ser igual. Nuevamente, 440 menos, abro paréntesis, 30 más 6 paréntesis. ¿Cuánto me da 19 menos 12? ¿Cómo fue la pregunta? 19 menos 12. 19 menos 12. 7. Muy bien. Listo. Entonces, todavía sigo teniendo este paréntesis. Nuevamente, este 6, como no tiene ningún operador entre él y el 7, vamos a asumir que está multiplicando. ¿Cuánto es 6 por 7? 42. Muy bien. Menos, abro paréntesis, 30 más 42. y ahí ya destruí el primer paréntesis. Ahorita vamos con el segundo. Soluciono esta parte. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? 440 menos 30 más 42. ¿Cuánto me da eso? 30 más 42 es 72. 72. Perfecto. ¿Cuánto me da entonces 440 menos 72? ¿Cuánto me daría esto? Bueno, ¿cómo? 440 menos 72. 440 menos 72 serían 388. No. 368. Muy bien. 368. Listo. ¿Alguna duda? No, pero es clarísimo. Ahora sí, esa es la que me da, pero ahora sí ya entendí cómo es el método de estas doble partes. Es que la inquietud era esa. Mi esposa decía, bueno, yo no entiendo aquí dos paréntesis. Entonces, yo le decía, pues toca esperar que haya clases y preguntamos. Yo ya había solucionado las primeras, pero esas eran las que tenían la duda por eso, por las dobles paréntesis. Pero ahora sí me quedó claro cómo es que se fabrica esa operación. Y la que sigue la G. Ajá. Miren, aquí hay este paréntesis va con este paréntesis y este va con este. Este 2 está multiplicando con todo lo que hay aquí dentro. Entonces, miren, aquí dentro de este paréntesis tengo multiplicación y suma. Entonces, primero soluciono esta multiplicación, luego soluciono esta multiplicación y luego sumo ese resultado. El resultado lo multiplico con 2. Luego, multiplico 7 por 4. Y luego, el resultado lo sumo, el 6 con el resultado que me dio aquí y con el resultado que me dio aquí. Luego, multiplico 7 por 3, 9 por 3 y sumo todos los resultados. Entonces, tómense 5 minutos para solucionar ese ejercicio y ya lo revisamos y me dicen cuánto les dio. ¿Listo? Listo. Entonces, empieza multiplicando por el, ah, los paréntesis, ¿cierto? Donde están los paréntesis que son los primeros. Entonces, tocaríamos los paréntesis que son los primeros. ¿Sí me estaban escuchando ahí, sí? Sí, profe. Ah, listo. Entonces, tómense 5 minuticos para intentar solucionar ese ejercicio y me dicen cuánto les dio. Entonces, ¿verdad? Gracias. 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 ¿Pero lo último que se hace son las sumas y restas? ¿O son las multiplicaciones y divisiones? No. O lo último que se hace son las sumas y restas. Mira, aquí está. Último, sumas y restas. Pero, ten en cuenta que antes que eso, primero va todo lo que esté dentro de paréntesis. Entonces, eso quiere decir que, pese a que aquí hay una suma y aquí hay una multiplicación, yo primero debo solucionar esta suma porque está dentro de un paréntesis. ¿Listo? Luego, aquí en esta otra, pese a que aquí afuera hay dos multiplicaciones, yo primero debo solucionar lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo? O sea, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones, primero debo solucionar lo que está dentro del paréntesis. ¿Vale? Gracias. 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 la he hecho, pero si ya acabaste, listo. ah, bueno, si ya, uy, dios mio santo, se me pasó el tiempo, estaba que revisando algo del trabajo, pero, bueno, vamos a hacerlo entre todos, listo. Entonces, tú dices que da ciento veintidós. Vamos a apuntarlo por aquí. Vamos a tenerlo en cuenta, ¿listo? Para verificar cómo nos da ahorita. Alguien le dio lo mismo o le dio algo diferente. No, pero yo sí todavía estoy lejos. Está, Lenuelio. Entonces, vamos a rezarlo aquí entre todos. Vamos a prestar atención. Y van siguiendo los pasos. ¿Listo? Entonces, dice que el punto G. ¿Punto G? A mí me dio 183. Listo. Entonces, aquí hay otro resultado que dice que es 183. Entonces, aquí vamos a ver. ¿Listo? No hay ningún lío. Yo sé que ustedes están aprendiendo, así que sin afanes. ¿Vale? Entonces, dice que lo primero es 7 por 3. ¿Cierto? Más, abro paréntesis, 6 más 2. 1 por, abro paréntesis, 2 por 4, más 3 por 2. Y cierro el paréntesis, ¿cierto? Luego, aquí hay otro más. 7 por 4. Ay, comadre. Eso no va así. ¿Listo? Ah, pues sí. Color negro y el lápiz más. No, profe, y no es un más, es menos. Ay, sí, gracias. Menos 7 por 4. Y cierra paréntesis. Menos. Uy, se me quedó súper chueco. Menos 7. Por. Por 4. 4. Y cierra paréntesis. Y 9 por 3 no. Perfecto. Ahí cierro el paréntesis. Y 9 por 3. 9 por 3. Igual. Profe, la respuesta correcta es 183. Bueno, van dos punticos aquí a 183 y un puntico a 122. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Qué debemos solucionar primero? ¿Quién me dice quién? El potenciado, lo que es la multiplicación entre 2 por 4 y 3 por 2. Muy bien. Todo lo que esté en paréntesis. Muy bien. Entonces, primero tenemos que solucionar todo lo que esté dentro de paréntesis y cogemos los paréntesis que sean más pequeñitos. Luego, dentro de eso, analizamos que hay multiplicaciones y sumas. Entonces, entre multiplicaciones y sumas, ¿qué soluciono primero? La multiplicación. Muy bien. Multiplicación. La G es igual. Voy a escribir aquí comillas para decir que todo esto se queda igual, ¿vale? Listo, profe. A excepción de esto. 2 por 4. 8. Más. 3 por 2. 6. 6. ¿Cierto? Y voy a escribir aquí comillas nuevamente para decir que todo esto se queda igual porque me demoro más tiempo. ¿Listo? Como estoy solucionando solo esta parte. Entonces, el punto G es igual. Esto sigue igual. Aquí yo tengo un paréntesis. Aquí otro paréntesis. Aquí tengo un paréntesis. Y esto que está aquí adentro va a seguir igual todavía. ¿Cuánto es 8 más 6? 14. Muy bien. 14. Bueno, entonces vamos a decir que nos está igual. Vamos a escribirlo. Entonces, me queda 6 más 2. ¿Por cuánto? Por 14. 14. Menos 7 por 4. ¿Listo? Cierro ese paréntesis. Y lo que está aquí sigue 9 por 3. ¿Listo? Listo. ¿Qué solucionó ahora? El paréntesis. La paréntesis. Dentro del paréntesis. La multiplicación. Exacto. La multiplicación. Lo que está dentro del paréntesis. Pero en este paréntesis hay multiplicaciones, sumas y restas. ¿Qué solucionó primero? La multiplicación. Multiplicada. Las dos multiplicaciones que serían esta y esta. ¿Listo? Entonces, la G. ¿Se me queda con ese color? Ajá. La G. Es igual. Esto como lo hemos trabajado sigue igual. ¿Cierto? Abro paréntesis. Y soluciono las multiplicaciones. Entonces, 6 más 2 por 14. 28. Muy bien. 28, profesor. Perfecto. Menos 7 por 4. 28. 28. Muy bien. Cerramos el paréntesis. Y tenemos que escribir 9 por 3. ¿Listo? Listo, profesor. Sigue dentro del paréntesis. Ahora, sumas y restas. 6 más 28 menos 28. ¿Cuánto me da? 6 más 0. Muy bien. Esto con esto me da 0. ¿Cuánto es 6 más 0? 6. 6. Muy bien. El punto G equivale a 7 por 3 más 6, ¿cierto? Y 9 por 3. 9 por 3 es 27. 27. Ajá. Entonces, ahora solucionamos las siguientes multiplicaciones. Esta y esta. ¿Cuánto me da esto? 7 por 3. 21 más 27. Más 6. Está dentro de 4. Más 6. Y 9 por 3 es 27, ¿cierto? 27. Recordemos aquí que dijimos que cuando no teníamos nada, multiplicábamos. ¿Listo? ¿Cuánto es 27 por 6? 7 por 6. 27 por 6. Hagámoslo. 27. 162. Por 6. 162. Sí. 7 por 6. 6. Ay, 42. Espérenme. 7 por 6, 36. 7 por 6. 36. 42. No, 7 por 6, 42. 2 y llevo 4. 6 por 2. 18. 6 por 2. 12. 12. ¿Cuánto te llevaba? 12. 6. 6. Entonces, ¿quiere decir que esto es 21? 21. Uf, eso quedó horrible. ¿Quiere decir que esto es 21? Oh, por Dios, pero que se me trabó la mano, señores. Otra vez, 21 más 162. Entonces, ¿quiere decir que la G es igual a ciento qué? 183. 183. Muy bien. La persona que me dijo 122, no sé si nos puede decir en todo este proceso dónde se considera que se equivocó. Bueno, no hay lío, no hay lío. Eso es lo que quería decir, no hay lío, entonces. En la risa lo dice todo. En el orden de las operaciones. Bueno, me imagino. ¿Listo? Entonces, ese sería como tal el procedimiento para solucionar esos ejercicios. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar o todavía no? Ya, profe, ya puedo borrar. Por mí ya puedo borrar, profe, ya me quedó. Bueno, les quedó súper claro el tema, ¿cierto? De todas maneras, para los compañeros que no hayan alcanzado a anotar, la clase queda grabada. Podemos entrar en YouTube con Edu y podemos volver a revisar para si tenemos algunas dudas. Sí, señora, sí es. Listo. Borramos todo el pizarrón. Y vamos a continuar. ¿Listo? Listo, profe. ¿Tiene alguna otra duda sobre ejercicios? Pues yo, ya aquí me quedó claro porque los tres ejercicios los tenía contidos, pero vean, lo que faltaba era esa explicación y ya ahora sí me quedó claro y puedo continuar con el siguiente de tareas que tengo. Entonces, ya si algún compañero tiene algo de inquietud, lo escuchamos. Gracias, profe. Listo. Listo. Entonces, observen lo siguiente. Nosotros, en la clase anterior, es que me encontré esta herramienta, me pareció súper chévere. ¿Habíamos dicho que teníamos números qué? ¿Enteros? ¿Enteros? ¿Luego teníamos números qué? ¿Racionales? ¿Algo así? Espérame que esto no me cuadra. Ahora sí. Listo, entonces, yo creo que esto tocaría ahí. Listo, para que me quede. Uy, me quedó peor. Entonces, ¿qué otra cosa teníamos? Números racionales. Momento, momento. ¿Naturales? ¿Qué seguía los naturales? Racionales. No. Números enteros. Uy, ya no se acuerdan. ¿No? Números enteros, números naturales. Ajá, naturales, enteros. ¿Los racionales? E irracionales. Racionales e irracionales. Ay, por Dios. Muy bien. Por aquí, ay. Por aquí tenemos un grupito. Que son los irracionales. ¿Cierto? Y por último, teníamos un grupo grandote, grandote, grandote. ¿Qué eran? ¿Cuáles? Los reales. Números reales. Los números reales. Y luego, existe otro grupo aún más grande. Ay. Otro grupo aún más grande. Los imaginarios. ¿Qué son los imaginarios? Los imaginarios. Es que esta Z lleva dos palitos. ¿Sí ven? Esta base normal. ¿Listo? Y los imaginarios se simbolizan con una I minúscula. ¿Vale? La esclativa. Entonces, un número imaginario, pues con la I minúscula, pero se llama el plano Z. ¿Listo? Entonces, aquí el siguiente punto les está solicitando que ordenen los números de menor a mayor. Entonces, yo creo que ya puedo borrar esto, ¿cierto? Sí, profesor. Porque eso era parte de la tarea. Sí, profesor. Listo. Entonces. Ese es el tamaño de los números, ¿no? Siempre hay infinitos más grandes. Entonces, hacia este lado, yo puedo decir que esto se divide aquí. Y hacia este lado tengo los números. ¿Qué números tendría yo aquí? ¿Los números enteros? Todos los números negativos hasta el menos infinito. Y a este lado que tengo. Menos positivos. Los números positivos hasta más infinito. Más infinito. Sí, profesor. Entonces, nosotros aquí tenemos. ¿Cuál sería el primer número en los números naturales? El cero. El cero. El menos uno. Uno. Perdónenme, los números enteros. El menos uno. ¿Y aquí cuál sería el primero? Uno. ¿Y aquí cuál sería el segundo? Menos dos. Dos. ¿Y aquí? Dos más tres. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, si yo aquí tengo el menos diez. ¿Quién creen ustedes que sea mayor? ¿El menos diez o el uno? El uno. El uno. Muy bien. El uno es mayor. Porque hágan de cuenta que hacia acá es algo que debemos. Digamos que debemos diez pesos. Es mucho. Es tener mucho menos a tener un pesito. ¿Cierto? Correcto. Entonces, entre más a la izquierda esté el número, más hacia este punto que está aquí. Es menor el número. Ahí se aplicaría. Perdón, ahí sí aplica el dicho que dice. ¿Vale más un cero a la derecha? ¿Es qué es? Algo así. Algo de izquierda. Algo así, la verdad. Algo así. Por eso dicen que, dice el dicho, vale, vale, o no, es al contrario, vale menos que un número a la derecha, algo así, un cero a la derecha, algo así. Exacto. Sí, la cero a la izquierda. Está bueno el tema. Entonces, entre más a la izquierda, entre más a la izquierda esté un número, significa que va a ser menor. Y entre más a la derecha esté, significa que va a ser mayor. Que ustedes, si ustedes se fijan aquí, les están pidiendo que ordenen estos números de menor a mayor. ¿Sí ven? Sí, perfecto. Listo. Ahora, vamos a borrar esto un momento, porque ahorita vamos a continuar. El menor de la positiva es el ocho. ¿Cómo? Ah, aquí. La verdad no sé, tú crees, dale un ojo. Listo. Entonces, ahora, como estábamos viendo conjuntos numéricos, nos vamos a centrar en los números racionales. ¿Listo? Racionales. ¿Cuáles eran los números racionales? Los números enteros. No, los números enteros tienen su propio grupo. ¿Cuáles son los números racionales? Creo que eso les había acabado de tarea. Bueno, los números racionales son los que se escriben de la forma A sobre B, donde A es un numerador. Numerador. Parece la letra de mi hermanito chiquito. Los números racionales son los mismos fraccionarios. Es correcto. Es correcto. Los números racionales son los mismos que se conocen como fraccionarios. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? Que hay fraccionarios que también son irracionales. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí vamos a escribir que racionales de la forma A sobre B, donde A es un numerador, y entonces B, ¿qué sería? Denominador. Muy bien, un denominador. Denominador. Listo. Pero, ¿qué me representa esto también? Los racionales me representan una división. Una división. Entonces, por ejemplo, ustedes le dicen, parta la torta en dos. ¿Cómo representarían eso? En matemáticas, lo representamos como un medio. Un medio. ¿Qué significa? Que yo debo partir la unidad en dos partes. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo acá tengo una tortita, y la voy a dividir en dos partes. Y un medio, lo que me está diciendo es, tome una parte, ahí fue madre, tome una partecita de eso. Toma esta parte. ¿Listo? Si fuera un tercio. Oh, por Dios. Sobre tres. Si fuera un tercio. Muy bien. Sobre tres. ¿En cuánto debo dividir la unidad? En tres partes iguales, profe. Muy bien. En tres partes iguales. Ahí va, se me partió el tres. Debo dividir la unidad en tres partes iguales. Pero la voy a dejar por ahí, ¿vale? Entonces, esto me queda hasta aquí, esto me quedaría como hasta aquí, y aquí colocaría otro así. ¿Y cuántas debo tomar? Una. Una. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, al nosotros hacer este tema de los fraccionarios, lo que estamos haciendo es dividiendo. ¿Sí ven? Por eso, esto se convierte, se representa como una división. ¿Vale? ¿Claro ese tema? Claro. Si yo tengo, si yo tengo dos sextos, ¿en cuánto debo dividir la unidad? En seis. ¿Cuál es? En seis. Y toma dos. En seis, ¿sí? Muy bien. Vamos a dividir esa unidad. Oh, por Dios. Ahí. Vamos a dividir esa unidad en seis partes. Entonces, una, dos, tres, cuatro. Creo que quedan seis. Me queda una más grande que otra, pero pues ustedes lo deben dividir igual. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Y cuántas debo tomar? Dos. Dos. Listo. Tomo esto y tomo esto, que son los pedazos más grandes de la torta, me los quedé yo. ¿Listo? Ahí me fui con hambre para la torta. Pero para el que coge y reparte, le toca la mejor parte. Así es. Así es. Entonces, van ustedes a graficar los siguientes. Tres octavos. Van a graficar el siguiente. Cuatro novenos. Y van a graficar el siguiente. Siete. Uy, quedó grandísimo. Décimos. Listo. Me dicen cuando ya los hayan acabado. Oye. Sí. 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 Gracias. 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 ¿En cuántas divido aquí? En nueve. Nueve. ¿Y cuántas tomo? Cuatro. ¿En cuántas divido aquí? En diez. ¿Y cuántas tomo? Siete. Listo, perfecto. Entonces, quiero también que tengan en cuenta, vamos a hacer aquí algo, que esto que estamos viendo, esto que estamos viendo aquí se llaman fracciones propias. Fracciones. ¿Listo? Listo, profe, fracciones propias. ¿Propias? ¿Qué significa? Significa que el numerador es mayor que el, perdón, es menor que el denominador. ¿Listo? Pero también hay otra cosa que se llama fracciones impropias. Fracciones impropias. ¿Qué sería una fracción impropia? Una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Veamos un ejemplo. Cinco. Uy, horrible. Cinco. Cuartos. ¿Quién es mayor? Cinco. Exacto. ¿Y cinco es él? Aquí está. Numerador. Muy bien. ¿Y cuatro es él? Denominador. El denominador. ¿Y quién es mayor? El numerador o el denominador. El numerador. Listo. Entonces, cuando el numerador es mayor, eso se conoce como una fracción impropia. ¿Listo? ¿Y cómo lo graficamos? Sí, fracción impropia. ¿Cómo lo graficamos? Entonces, resulta que yo, oh, por Dios, atrás. Resulta que yo voy a tener esto. ¿Sí? Y lo divido en cuatro partes. ¿Pero cuántas me están diciendo que tome? Lo voy a dividir. Sí. Cinco. No, que tome cuatro. No. Me están diciendo, divídalo en cuatro, miren. Ah, sí, sí. Y tomé cinco. Y tomé cinco. Y tomé cinco. Tomo dos. Tomo tres. Tomo cuatro. Ay, hijo de madre. Resulta que había otra persona. Y no la tomó la torta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Patrito. Pues, comprar otra torta. ¿Cuál es una porción de un plato? En matemáticas compramos otra torta porque nos alcanza. Porque aquí para los números, eso lo que hay es espacio. Y agarramos el quinto pedacito que nos falta. Y no sé, se me fue la mano por allá. Le di un pedacito de más a esa persona. ¿Listo? Entonces, como la cantidad que tengo en el denominador no me alcanza para tomar la cantidad del numerador, entonces tengo que tomar otra unidad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se conocería como fracciones impropias. Ahora también hay otra cosa que se llama fracciones homogéneas. ¿Qué es una fracción homogénea? Las fracciones, los fraccionarios, son homogéneos cuando sus denominadores son iguales. ¿Listo? Entonces, voy a borrar todo esto que tengo yo aquí. Voy a borrar todo esto. Entonces, y ya vamos a ver esa parte. ¿Listo? ¿Aquí hay gente de Colombia, Huila? Sí, señor. Yo soy de Colombia, Huila. No, no. En octavo y noveno la mayoría son de Colombia, Huila. Listo. Oh, por Dios. ¿Qué hice? Escape. ¿Aquí? ¿Aquí? No sé qué hice. Ya. Ya, por hecho. Oh, por Dios. Un momento, un momento. Y agarramos esto. Oh, mira, me volvió a escribir todo. Ya lo había borrado, ¿cierto? Estoy seguro que yo ya había borrado todo esto cuando cometió algún error por ahí. Ya lo había borrado, pero volvió a aparecer. Sí. Listo. Entonces, las fracciones homogéneas son las que el denominador es igual. Entonces, ¿quién es tan amable y con ese concepto me dicta unos fraccionarios que sean homogéneos? ¡Ah, carajo! Dice que las, ¿qué? Las fracciones son homogéneas. Las fracciones homogéneas son porque son iguales los dos. No, sus denominadores. Ah. Entonces, ¿quién me da un ejemplo de una fracción homogénea? Ok, está bien. Yo lo hago. Un tercio. Y cuatro tercios. ¿Sí ven? El número de abajo es igual. El denominador es igual. Entonces, quiere decir que ellas son homogéneas. ¿Sí? Digamos que... ¿Qué otras fracciones podrían ser homogéneas? ¿Quién me dice? Puede ser que... A ver, un ejemplo. Ya le di el mío. Tres. Puede ser... Cinco octavos. ¿Quién me dice una fracción homogénea cinco octavos? Cinco octavos puede ser... Una fracción homogénea. Puede ser que... Siete, siete octavos. Muy bien. Siete octavos. Otra fracción homogénea. ¿Quién me dice? Cuatro... ¿Es que hay o no? Cuatro tercios. No. Otra homogénea de esta misma línea. Cuatro octavos, mira. Otro. Cuatro octavos. Seis octavos. Muy bien. Seis octavos. Y así sucesivamente. Entonces, cuando el denominador es el mismo, se considera que todas esas fracciones son homogéneas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claro? Listo, creo que. Y, pues, ya heterogéneas. Fracciones heterogéneas. Y, pues, cuando el denominador es diferente. ¿Cómo las que estábamos haciendo? Denominador es diferente. ¿Listo? Entonces, heterogéneo. Un tercio con cinco octavos. Son heterogéneas. ¿Por qué? Porque los denominadores son distintos. ¿Listo? Listo, propio. Perfecto. Me gusta que esté quedando claro todos los temas. Entonces, ahora viene un tema súper importante. Vamos a borrar por aquí todo esto. Suma. Y resta. Teque. Suma de resta de fraccionarios. Listo. Suma de resta de fraccionarios. ¿Cómo se suman y se restan los fraccionarios? Entonces, hay una forma que es muy fácil. Que es lo que la gente llama el método de la carita feliz. Que, lógicamente, aplica en algunos casos. ¿Listo? Yo tengo el fraccionario A sobre B. Más el fraccionario C sobre D. La suma o la resta va a ser. Es la A multiplicada por la D. O sea, A por D. Más o menos, dependiendo de la operación que nos den aquí. B por C. Sobre B por D. Listo. Esta es la fórmula. A. O sea, vamos a ver si puedo aquí con otro colorcito. Este amarillo que no me va a pisar tanto. A por D. B por C. Y luego B por D. ¿Listo? Le vamos a hacer un ejercicio. Vamos a decir. Tres quintos. Más. Siete octavos. Si yo tengo esto que está aquí. Y lo comparo con esto que está aquí. ¿Cuánto vale la A? ¿Cuánto vale la A? ¿Cuánto vale la A? Veinticuatro, profe. No. ¿Cuánto vale la A? A tres. Muy bien. El tres. Entonces coloco el tres. Listo. Por D. ¿Cuánto vale la D? La D vale ocho. Muy bien. Cinco. Ah, no. Mentiras. Más. ¿Cuánto vale la B? El cinco. Ahora sí. ¿Y cuánto vale la C? Siete. Sobre B. ¿Cuánto vale B? Sobre B. B vale cinco. Muy bien. ¿Y cuánto vale D? Ocho. Muy bien. Con lo que acabamos de aprender ahorita, ¿qué soluciono primero? La multiplicación, probé. ¿Cuál es? Tres por ocho. Muy bien. ¿Cuánto es eso? Tres por ocho, veinticuatro. Más. ¿Qué sigue? Más cinco. No. Pero se multiplica cinco por siete, treinta y cinco. Veinticuatro más treinta y cinco. Muy bien. ¿Sobre cuánto? Veinticuatro. Ah, sobre cinco por ocho, cuarenta. Muy bien. Entonces, ¿este es igual a cuánto? ¿Cuánto es veinticuatro más treinta y cinco? Veinticuatro más treinta y cinco son cincuenta y nueve. Muy bien. ¿Sobre cuánto? Sobre cuarenta. ¿Y listo? Hemos aprendido el día de hoy a sumar fraccionarios. Así es sencillo. Excelente. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? No, fácil, profe. Para mí, fácil. No sé, mis compañeros, pero me estoy muy ilustrado. ¿Para qué? Bacano, bacano. Lo que pasa es que tú estás muy atento. Entonces, está chévere. Así se suman fraccionarios. Si los vamos a restar, pues lo único que hay que cambiar es el menos de aquí. ¿Listo? O sea, si aquí me dicen que si esto fuera una resta, pues le cambio el menos de aquí, pero lo demás sigue exactamente igual. Ahora, como ya se nos acabó la clase, resulta que esto es para cuando yo tengo dos fraccionarios. Pero cuando yo tengo tres, tengo que hallar el MCM, que es el mínimo común múltiplo entre todos los fraccionarios. ¿Listo? Entonces, la tarea es investigar cómo hallar el MCM entre dos o más números. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, la tarea es investigar cómo se encuentra el resultado entre MCM. No, cómo hallar el... Voy a escribirle aquí. ¿Cómo hallar el MCM entre dos números? ¿Listo? Dos o más, perdón. Dos o más. Dos o más números. Regáleme un segundo, niños, por favor. No, 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 no Gracias. ¿A los niños? Bueno, qué pena es que como les decía, todavía estoy aquí en la oficina, pero entonces, listo, ya estoy de regreso. Les decía entonces que van a, ¿a qué? Hallar, van a buscar cómo hallar el MCM entre dos o más números y cómo se aplica a los fraccionarios, ¿listo? Listo, profe. A la suma y resta de fraccionarios. Y ya nos veríamos en una siguiente ocasión. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, pues espero que les haya quedado muy claro todo, espero que hayan aprendido muy bien. Excelente, profe. Salí de muchas dudas, sobre todo. Espero que recuerden lo de la jerarquía de los signos y demás. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, profe. Vale. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Un excelente resto de semana, se cuidan mucho. Igualmente, profe, que tengamos una buena fin de semana. Gracias. Feliz noche, profe. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, compañeros. Chao. Chao, profe. Gracias. Gracias. Muchas gracias.